Estamos hoy aquí en el Pazo de los Deportes, en la cláusula de las escuelas municipales de patinaje, el curso 2013-2014, y tuvimos la participación de los niños de las escuelas y de los niños del Club Patinaxel. Estuvimos todo el curso preparando esta exhibición con los niños de las escuelas durante todos los sábados del curso, por las mañanas, salió muy bien, queremos agradecer al Ayuntamiento de Arteixo, a los padres y a todos los niños que han participado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!